bueno aquí venimos con mi Luisito, saluda Luisito rumbo a la Compe y bueno vamos a ver que onda viene la Vale Corista Oficial saludable yo acá atravesando a ver chécale si hay L el rorro desde Saltillo si hay una chica y se puede así estamos en Santiago preparándonos para subir al desfile iba así y me regresé el punto que el del norte bueno pues estas son las oficinas de Fly Adventure de FAUR que lo han oído muchísimas veces en mis videos si quieres aprender a volar aquí en los alrededores de Monterrey no hay falla, no hay falla, es con FAUR saludable Luis Muñoz, saludable Valentina yo también así igual ese no es el stream, el dreamliner el dreamliner bueno aquí estamos en el despegue, aquí está Valita saludable Adrián, este es su arnés de vuelo libre, es un arnés les dicen carenado si que digamos que es como super aerodinámico es GIN 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 ERACE 4 y ahorita Adrián se lo va a poner y luego se va a meter en él hay paracaídas de reserva aquí que también es el cockpit verdad ahí traes tus instrumentos y traes otro paracas abajo en un lado ok y con que vela huelas wey es una ozon fotón fotón es como la de Luis es igualito a la de Luis de hecho el mismo color viejos conocidos del canal el club de los lesionados el pana que tenían tiempo de no verlo aquí anda también vino a apoyar porque no vuela unas palabras pana no estoy volando actualmente porque ando lesionado no se ve pero anda malo entonces y acá está el Sebas que es conocido el Sebas por una aventurita que tuvo ahí este aterrizando en el centro de la ciudad ahorita les pongo una foto ahí para que sepan quién es también recién operado recién operado veanlo ya compite y todo la diferencia de tener la mitad de años que uno ¿cuántos tienes visivos? 25 no es la diferencia que chiste y el más conocido del canal mi Luisito de oro que va a volar libre con su velota nada vamos a ganar miren Luis también trae un arnés así súper de carreras muy sofisticado con una vela cosas sofisticadas que no se ven en el mundo del paramotejo si si cosas muy 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 avanzadas este si es verdad pura comodidad y también al puro estilo del Foul unas calcetonas así muy coquetones para ir mordiendo calcetona coqueta bueno aquí mi Luisito está preparando su equipo ahí trae traes también aquí reserva o es el puro cockpit no traigo este trae dos reservas traes una reserva es como el de adrián verdad una reserva aquí ajá y enfrente una lateral y el otro lo traigo aquí y Luis trae ok trae de instrumento el celular trae un celular y una que es como una tabletota y con ese pues ahí trae todo el plan de la carrera y todas las métricas y todo el show Alex Marcos Marquiño quien hizo realidad mi sueño de conocer al mejor piloto de paramotor del mundo Jera Venturas saluda Jera Jera es otro de los que ha pasado por múltiples lesiones por aventurero gracias gracias y aquí regresamos al barrial el barrial es un punto al oeste de la presa ahí por el medio de la carretera que funciona muy bien el radio les da al pie de la sierra ok es para jugar con una pequeña triangulación sigue aquí no queremos distraer al piloto del drone pero aquí está Primi que también lo han visto en el canal hey saluden niños para que se hagan famosos hola buen vuelo vamos a ver 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 ok ok ahí está mi Luisito de oro ah la hora está girando yo aquí no lo puedo ver ahí está si ve 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 ni ve mar ni ve nada si este es no hay llenar no hay llenar no hay llenar desde el hasta el año se active apague a ti bien mucho gusto acelero siguelo todo lo que quieras siguelos siguelos Ok, Freddy, que me ayudaré. Vete un poco fuerte y abre bien esas rodillas. Mientras más sientas que le haces resistencia al hielo, mejor. Nada más aquí en el video que voy a publicar. Dicen los tips. O sea, idense bien los huevos. Quiere decir, ábrale al perro. Se va. Se va. No te voy a volar. Bien puto, miento. No te voy a quitar mi figura. No te voy a volar. Ya, suelta oreja. Calladito. ¿Lo guardas? No, ahorita no. No, vamos. No, no se sienta bien. Chao. Nada de que el día. ¿No se sienta bien? ¿No se sienta bien? ¿No se sienta bien? Vijo, en la mera vara. Si está un familiar tuyo o alguien a tu. Porque el tipo de tipo de importar, le puede decir. Yo no voy a volar porque el día está. Dale, dale, dale. Toma, toma, toma. Ok, no me voy a sentir tan cómodo. Me voy a caminar. Tomate esa decisión. Que no es que no, que no. Eso es lo que nos lleva. Gol, mi Luisito. Y viene el Johnny Black.